Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación de autoestima. Soy Clara, coach emocional. Si queréis más información sobre nosotros podéis dirigiros a nuestra página web metamorfosis emocional. Para realizar esta meditación os invito a estar lo más confortable y cómodos posible. Bien, si creéis que vais a necesitar una manta, la cogéis, nos tumbamos boca arriba, con los brazos a los costados, las palmas de las manos hacia arriba. Y vamos a realizar dos respiraciones profundas. Tomamos aire, aguantamos y exhalamos por la boca. Inspiramos, aguantamos, exhalamos por la boca. Ahora simplemente observamos nuestra respiración. Observamos cómo entra y sale el aire de nuestros pulmones. Si sentís algún malestar físico, dirigir hacia ese lugar vuestra respiración. Nuestro cuerpo se empieza a hacer cada vez más y más pesado. También empezamos a notar cómo cada vez, a la vez que pesado, se va poniendo rígido. Como si fuéramos de cera. Pies, pantorrillas, rodillas, muslos, caderas. Vientre, pecho, hombros, brazos, antebrazos. Pies, manos, dedos, dedos de nuestras manos. Pies, manos, pesados, rígidos. Como si fuéramos de cera. Como si fuéramos de cera. Garganta. Y cabeza. Y cabeza. Pesados. Rígidos. Pesados. Pesados. Encima de nosotros descubrimos un cálido corazón. Caliente. Caliente. Que se posa en nuestros pies. Y va deshaciendo esa cera. Sentimos nuestros pies completamente relajados. Este corazón caliente y palpitante sube por nuestras pantorrillas, rodillas, muslos, caderas. Relajando, soltando cualquier tensión que encuentra a su paso. Vientre. Sentir cómo se deshace vuestro vientre. Asciende hasta vuestro pecho. Lo calienta. Lo calienta. Diluye cualquier tensión. Hombros. Brazos. Antebrazos. manos. Manos. Dedos de las manos. Caen. Se relajan. Se diluye. Relax. Si te fijas. Ya. Piensas. Mi mente. Es tu reenquí. Impresión. Eres. Deshace cualquier tensión que pueda haber en ella, mandíbulas, labios. Lo sentimos también en nuestras orejas y pabellones auditivos, en nuestra nariz. Párpado derecho, globo ocular derecho, párpado izquierdo, globo ocular izquierdo. Los párpados caen. Ceja derecha. Izquierda. Y ya sentimos su calor en nuestra frente. En nuestra coronilla. Todo nuestro cuerpo físico en relax. También queremos calmar nuestra mente. Apagar ruidos. Luces estridentes. Pensamientos. Y nos damos cuenta que al alcance de nuestra mano tenemos una palanca. La bajamos. Y desaparecen todos esos ruidos que nos acompañan durante el día. Es nuestro momento. Y nuestra mente en relax. Nuestro cuerpo se vuelve más y más liviano. Como si fuera una pluma. Y empieza a elevarse. Un poco más. Un poco más. 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 Movido por la brisa. Llegamos a un paisaje que nos proporciona paz. Ponemos los sonidos que nos son agradables, nos rodeamos de lo que nos gusta ver y de lo que nos gusta sentir. Vamos bajando y descubrimos que en este paisaje hay un lago. Un lago de aguas quietas y cristalinas. Y nuestro cuerpo aterriza en su orilla. Nos impregnamos de esta sensación de bienestar. Miramos las aguas del lago y nos devuelve un reflejo. Miramos ese reflejo. Lo miramos a los ojos. Y empezamos a hablar mentalmente con ese reflejo. Amate y apruébate. Valórate y enorgullécete de tus virtudes, capacidades, fortalezas y recursos. Cuando te equivoques, no te castigues. Aprende de tus errores. Te gusta aprender, mejorar, conseguir objetivos, pero como resultado de sentirte bien. No como condición para sentirte bien. Te vas dando cuenta que a medida que vas hablando, sientes estas palabras dentro de ti. Impregnan cada poro de tu piel. Llegan a cada una de tus células. A todas y cada una de tus células. Disfruta de dar por el mero placer de hacerlo. No te sientas dolido, dolida, frustrado, frustrada, si no recibes nada a cambio. No te sientas víctima, porque eres capaz de salir adelante a pesar de las dificultades. Siéntete dueño, dueña de tu vida y sé capaz de tomar las decisiones por ti mismo. Que tu valoración no dependa de la valoración de los demás. Miras ese reflejo. Y estás sonriendo. Y estás sonriendo. Sus ojos te sonríen. Tú le devuelves la sonrisa. Atrévete a ser quien eres y no lo que los demás quieren que seas. Disfruta de tus relaciones personales. Disfruta de tus relaciones personales. Y relaciónate con los demás de igual a igual. Sientes que te bañan estas palabras. Que te reconfortan. Que te reconoces en lo que dices. Y tanto el reflejo como tú. Seguí sonriendo. Pon límites y defiende tus derechos de forma asertiva. No te castigues ni sabotees. Cuídate y fomenta hábitos saludables. No te compares con los demás. Porque tú eres una persona única y valiosa. Una persona irrepetible. En este momento te sientes completamente en paz contigo misma. En paz contigo mismo. Imprégnate de esa sensación. Siéntelas en tu cuerpo. Vuelves a mirar el reflejo. Y tocas con tu mano el agua. El reflejo desaparece. Y tú le das las gracias por haberte servido como espejo. Hacemos dos respiraciones profundas. Inspiramos. Aguantamos. Exhalamos. Exhalamos suavemente por la boca. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo físico. Y siempre a nuestro ritmo. Podemos mover dedos de las manos, de los pies. Podemos mover dedos de las manos, de los pies. Y siempre a nuestro ritmo. Cuando estemos preparados, preparadas para ello. Nos vamos incorporando. Gracias por compartir esta meditación conmigo. Doña Nicodempo Namasté. Amén.